El segundo estreno Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno Se llama Costumbres Argentinas y dice así Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo en la mano la carta Para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Y esperando, esperando de costumbres argentinas Caminarte, decir El problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Y esperando, esperando de costumbres argentinas Caminarte, decir No Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Mi calle que quizás yo pueda cambiar Mi calle que quizás yo pueda cambiar Sí Mi calle que quizás yo pueda cambiar Mi calle que quizás yo pueda cambiar Gracias.